Miren esta belleza, es super Harry Styles Hola, ¿cómo están? Hoy, ay me siento muy raro grabando en la calle Porque es como que, me siento tipo Luisito Comunica ¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a una aventura más Me da vergüenza, igual a nadie, por eso me saqué barrijo Pero me da vergüenza Hoy es un video muy especial, porque es mi primer vlog Entonces nada, estoy muy contento Es que me están mirando, me siento muy pete Encima yo cuando hablo, hablo muy fuerte Entonces me escucha los de la vereda del frente, ¿entendés? ¿Por qué me persigo tanto? ¿Qué estás haciendo en la calle? se preguntarán O capaz no, pero bueno, esto se los digo igual Se viene la temporada de invierno Ya llegó la temporada de invierno Y como veis yo me he visto muy facherito Esta campera es del año 80 literal Entonces dije, loco, quiero ver cuánta ropa puedo comprar Vintage con 10 mil pesos Así que hoy vamos a averiguarlo Oh, quedó re fachera esa intro Estuve haciendo un trabajo de investigación Y encontré únicamente en capital Zona Palermo, Almagro, no sé qué es esto Pero por Palermo hay únicamente tres lugares físicos En los que podés conseguir ropa vintage Y hoy voy a visitar los tres No le hablé a nadie, no le dije que iba a llegar Es como que voy a llegar y voy a decir tipo Hola, ¿puedo grabar en tu local? De paso les pido canje, capaz me dan Hablando de canje El otro día le pedí Ay, vino un señor Me dio vergüenza El otro día El otro día subí unas historias Mostrando mi té favorito Y la marca de té Me ofreció canje Chicos, conseguí canje de té Estoy re contento Esto de los 10 mil pesos Es probable que no lo siga al pie de la letra Pasa que me puse como un límite Porque sé que si no me terminó gastando hasta la guinaldo Y como que no da Ay, me está mirando un señor Qué vergüenza Estoy en Bunker Un local de ropa de segunda mano Que también toman ropa por si quieren venir a vender la ropa que tengan de más en su casa La cotizan en el acto y la compran en el momento Se especializan en ropa de mujer Pero también están dando ropa de hombre Gente, estoy en Bunker O Bunker Es Bunker, ¿no? Gente, estoy en Bunker Y encontré unas bellezas Miren esto Primero que nada esto Miren esta belleza Es súper Harry Styles Tipo, literal Lo vi y dije Esto es de Harry Yo me quiero vestir como Harry Así que me lo voy a probar No, yo vi esto y me enamoré A primera vista No me quiero pasar presupuesto Pero es demasiado hermoso O sea Bueno, voy a probar más cosas Y veo si me lo llevo o no, ¿ok? También encontré esta campera Enfocándonos en abrigos, ¿no? Me gusta mucho Porque no tengo nada verde Y queda muy bien Pero comparándolo con esto, chicos O sea Chicos O sea Es un poco más económica que esta Pero es que, chicos No sé qué hacer Bueno, voy a seguir mirando ropa Y me fico Ya me puse triste Me tendría que haber traído el trípode Pero que estoy Que yo estoy ligerito hoy Dije que estaba buscando Frendas estilo vintage Y me trajeron esto Y miren lo que me encontraron Uy, es muy fachero Es muy fachero Miren esto No sé si se ve bien Es un chalequito tipo Tiene un poco de verde Y es muy fachero Quedaría mejor quizá Con algo blanco abajo O algo más claro Uy, es muy fachero Ay, Dios ¿Qué hago? Es que no tengo tanto presupuesto No, mirá ese botón Ay, estoy enamorado Ay, ¿qué hago? ¿Ves que es verde? Como súper lindo Y también Encontré Este Que lo veo Y se hace un poco cortito Pero no puedo perder la posibilidad De probármelo Bueno, me veo en la necesidad De tener que elegir Entre este saquito Y esta prenda Es que no sé Sí, creo que prefiero esta Pero es que al mismo tiempo Me lo quiero llevar Bueno, vengo otro día Me lo compro, ¿ok? O se los pido de canje Bueno, gente Buenas noticias No sabía por cuál decidirme Y me traje los dos ¿Por qué? Porque en realidad Me tendría que haber pasado Presupuesto Tendría que haber gastado 6.500 pesos Pero pagué únicamente El de 3.500 Y me regalaron El otro Fue muy lindo Porque la chica me dijo Cuando me vi ahí como indeciso Me dijo No, gracias por la buena onda Te lo regalamos No hay problema Fue tipo Se me iluminaron los ojos Yo contento de la vida Así que nada Hagamos de cuenta que lo pagué Pueden seguirlos en Instagram BunkerBSAS Publican literalmente Todas las prendas que entran Y si alguien va Diga que va de mi parte Así me hacen quedar bien Esto de comprar Ropa de segunda mano Está muy bueno En muchísimos aspectos Porque Primero que colaboras Con el medio ambiente Por la reutilización de prendas Segundo Que es mucho más barato El saco que me compré Tranquilamente nuevo Puede costar como Mínimo 10.000 pesos Sin ojo El otro Te diría que también Después voy a tomar las prendas En específico Cada detalle Para que vean que Está realmente todo En muy buen estado Ya me gasté casi la mitad De la plata En un solo local Así que si esto Lo transformamos En una nueva serie Del canal Me copa, eh Ahora voy a visitar Un local más Hicimos una parada técnica Venimos a comer con Clarita Nada Mañana sigo comprando Como se pudieron dar cuenta Como estamos acostumbrados En mi canal Salió todo como el orto Porque yo tenía tres lugares Al que ir Fui a uno Todo joya Hermoso Fui al segundo Estaba cerrado Fui al tercero Y me dijeron No, esto es con turno Tenés que sacar un turno Por la web Y dije, bueno Me junto con Clarita Me voy a tomar algo Y mañana veo Así que hoy es el segundo día De comprando ropa Y hablando con Clarita Me dijo Pero vos sos boludo Porque estás buscando Ropa vintage Vos ponés ropa de segunda mano Y encontré Más locales Y uno me lo dijo a ella Así que hoy Voy a visitar No sé cuántos más Che, otra cosita Este video me está siendo Bastante caro Así que nada Les quería pedir por favor Si me dejaron un like Para colaborar con este humilde canal Y nada Si quiere una segunda parte Es muy necesario Así que nada Se agradecería un montón Gracias Estoy en Looking Garage Es un local de ropa sustentable Así que si vienen a comprar Traigan su propia bolsa Yo tengo mi propia bolsa La chica me acaba de contar Que lavan toda la ropa Que le entra Con jabones sustentables Y nada Me encanta que promuevan eso De cuidar el medio ambiente Porque nos hace falta muchísimo Gente, miren todo esto La chica que está acá Es una genia Me tendió súper copada Lo primero que miré Fue esta campera Miren qué hermosa campera, man ¿Puedo pasar a probármela esta? Sí Genial Igual Sigamos probando las cosas Pero Yo estoy casi seguro Que esta me la llevo Pero de una Miren este descubrimiento ¿Cómo se llama esta prenda? Norteño Bueno, digamos que es norteño Es muy lindo ¿Qué opinan de esto? Me está gustando Igual Me parece que no Porque es muy de viejo Que juega al golf Sí, no Me siento un viejo Que juega al golf Finalmente Me llevo estas tres prendas Esta camperita Que fue amor a primera vista Este suetercito Así con botones Y este También suetercito norteño Total 4.700 pesos Y la chica me regaló este gorrito La amé Yo como no traje mi bolsa La chica me regaló esta Si vienen a comprar Traigan su propia bolsa Que nada, promueven eso El no uso de bolsas de plástico Igual como que yo no sé lo que es un haul de ropa Pero voy a hacer lo que yo pienso que es un haul de ropa ¿Ok? Yo pienso que un haul de ropa Un haul Yo pienso que un haul de ropa Es básicamente Decir Miren Tengo esta campera ¿Eh? Ven Esta fachera ¿Eh? Listo Siguiente prenda Es eso, ¿no? Bueno Yo voy a hacer lo que yo pienso que es Corta Primero hay que mostrar esta campera Que es la del outfit del video Esta facherita Se la robó a mi vieja La verdad que no tengo ni idea De dónde la conseguí Ni idea de qué marca es tampoco No No dice nada Algo para destacar Es el forro de adentro Muy lindo En este video me compré Muchas prendas Tipo camperas superiores Y si no Creo que sean camperas inferiores, ¿no? Pero si en un futuro Hago más vlogs Que eso depende de ustedes Voy a comprar también Prendas de todo tipo Remeras Y qué sé yo Primer prenda No sé qué es esto en realidad ¿Cómo le digo esto? Yo sé que es un poco controversial A muchos no les va a gustar Pero es que esto Era tan abrigado Y tan hermoso Que dije Esto lo quiero No sé si para usar entre casa O para usar tipo así Por la calle La verdad que a mí me parece fachero Salvo estos flecos Acá atrás Tiene unos flecos Que no me gustan mucho Así que se los voy a cortar Tengo la tijera por acá Que esto es lo único Que no me gustó Para nada de la prenda Pero como se pueden cortar No pasa nada Segunda prenda Es literalmente un suéter Pero con botones A mí se me hizo extremadamente Facherazo Miren la textura ¿Ven? No sé sinceramente De qué Yo calculo que es de lana No tengo ni idea de ropa Chicos Para que se hagan Esto Yo soy un comprador común ¿Ok? Y esto sí lo usaría en la calle O sea Porque es como una camisita ¿Tendés? Es como una camisita Pero más abrigada Me parece muy fachera Y una de mis favoritas Creo que es la que más me gusta A mí De todas las que me compré Es esta Puede llegar a ser un poco controversial Pero yo creo que esta es una prenda Que hay que saber portar ¿Me explico? El único detalle Es que a veces falla un poco el cierre ¿Ven? A veces le falla un poquitito el cierre El forro adentro también está súper en buen estado Hay que saber portarla Eso sí Pero chicos Cuando sos como yo Y tenés esta facha Es fácil portar estas cosas Y también me voy a sacar un book entero De fotos con este coso puesto O sea Siguiente prenda Esta campera Que literalmente es como del año 80 Por eso me gustó tanto Porque quiero hacer como un book de fotos Así tipo bien vintage No sé si he subido en una moto En un auto bien viejo Pero me pareció Muy de esa onda rockera De los 80 Está un poco gastada Acá como pueden ver Sobre todo los puños Están muy gastados Pero me viene bien De hecho Es hasta posible Que la ensucie toda Para hacerla más vintage todavía O que la raspe toda Como decolorarla un montón La chica me dijo Que aunque parece cuero No es de cuero No sé si la usaría en la calle Creo que no Pero Como para hacer algo artístico Así como un book de fotos Me sirvió bastante Y por último El que es más probable Que le guste A todos los que están viendo este video Costaba 3 mil pesos Pero me lo regalaron Las chicas de Bunker Miren Lo hermoso De este saco Es que con negro Me gusta más como queda En la cámara Se ve menos el verde Bueno y creo que también Es la segunda compra De la que más contento estoy Más contento que de Miren estos botones Literalmente hermoso Y tiene cero detalles Este si Literalmente tiene cero Pero cero detalles Yo calculo que es un colegio esto Y así finalizamos Con todas las prendas Que me compré Les traje un video Muy pero muy diferente Esta vez Y creo que necesitaba un cambio Obviamente voy a seguir Haciendo el contenido Que estaba haciendo antes Pero también quiero agregar Contenido nuevo al canal Porque si no Como que me aburro Me aburro Si les gustó Este tipo de vlogs Quiero que me lo dejen En los comentarios Y que le den mucho Pero mucho apoyo Así sigo haciendo contenido De este estilo Si tienes más ideas De vlogs También déjenmela En los comentarios Dejame un like Y nos vemos En el siguiente video Que no sé Ni cuándo va a ser Ni de qué va a ser Pero loco La vida es así A veces te sorprende A veces te da la espalda Y ahí le tenés que tocar el culo Gracias por verlo Y los amo Acuérdense de eso Chau Me olvidé de mostrarles El borrito Me queda como el culo No No.